Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Táctica Fisa. Yo soy Dani y me acompaña Isma otra vez. Isma, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí déjame le bajo a mi telenovela de diario, que es la conferencia del Dr. Gatel. ¿Tú también le vas a mandar tus preguntas como los niños? Ya le mandé mi pregunta, pero el bigote creo que no me ayudó. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Híjole Dani, pues la verdad no sé tú, pero yo ya te empiezo a extrañar, diría una canción. Lástima que no nos hemos podido ver para hacerlo más ameno, porque ya vio que ahí traes una caguamita. Una caguamita de esas que se antojan. Es para que nos patrocinen ya. Eso, pero pues que se vea la marca, ¿no? No, para que nos patrocinen. ¿Quieren que se vea la marca? Que nos patrocinen. Oye, aunque déjame decirte que has de ser rica, porque ahorita ya como están las caguamas a 50, está más barato que un kilo de carne. Ah, bueno, pero tiene la misma proteína, ¿para qué quieres el kilo? Mejor tu caguama. Eso sí, mi Dani, eso sí. Además, hoy fue cumpleaños de nuestra amiga Ivette y le queremos mandar una felicitación también en el podcast, porque es de las pervientes seguidoras y siempre nos escucha, aunque no entiende mucho de fútbol y ese es un gran esfuerzo. No, no, deja todo el esfuerzo, ya está entendiendo. El otro día le hablé y le dije, oye, ¿qué onda, Ivetita? ¿Cómo vas? Me dijo, bien, bien, ya con el podcast voy aprendiendo un chingo y yo, ahora más te vale, porque si no... Somos sus maestros. Si no, vas a ver. Así es. Maestros aquí, maestros en la universidad, maestros en todos lados. Hombre. Eso. Dani, hoy vamos a hablar de varias cosas interesantes, porque en este parón del fútbol por el coronavirus, la verdad, está todo esto muy aburrido. La I-Liga, la neta, solo me aventé la jugada. Ay, no. Está de flojera, así. Yo la odio, ya. Si hay algo que odio, aparte del coronavirus, esta temporada es la I-Liga. O sea, no. No, no le veo chiste. La verdad es que no le veo chiste, no despierta mi afición, no es el fútbol que me falta, pero por el contrario, no sé por qué no me había echado la serie de Tevez, de Carlos Tevez, y la acabo de terminar hace poquitito. No manches. Apache se llama, ¿no? Ajá, Apache. Yo no quería para nada el Apache, así lo odiaba desde que nos metió ese gol, error, de Ricardo Osorio en Sudáfrica. Híjole, creo que ahí sí, ahí el error era de, ahí el error fue de Osorio. Pero también estaba en fuera de lugar, Tevez. Pero tampoco. Tevez estaba en fuera de lugar. Claro. O sea, pero yo lo odiaba desde ese entonces, y ahora ya no. Y Maradona lo festejó como si hubiera sido el golazo. ¿Eh? El loco es, el loco me cae muy bien Tevez. Ah, ya, yo lo quiero mucho. Ya, ya lo quiero mucho. Y pues nada, que los que nos están escuchando me recomienden otro tipo de, bueno, otras series. Estoy viendo The Last Dance también, pero sí, me hace mucha falta el fútbol. Ya no puedo más. Por eso me estoy tirando a la caguama. Y con él, y con él, ahí liga, no, no resuelvo nada. O sea, vi yo creo que el primer partido y dije, ah, está padre y todo, pero no, no le veo chiste. Nada. Pues no, la verdad no hay mucho chiste. Y menos ayer que se vieron con mi nene Beltrán y la casa donde vive. Ah, chinga, ¿cuál nene Beltrán? ¿El capitán Beltrán? No, Fernando Beltrán, de Chivas. Ah, bueno, es que tú hablas de gente que luego ni se conoce, con razón. El que le va al Atlante. El que le va al Atlante. Oye, fíjate que hoy hace poquito, bueno, hace escasas dos horas, salió, sacó un comunicado muy extraño del Atlante, con tres puntos básicos, pero la verdad no deja, o sea, queda como que en el limbo, ¿sabes? No se sabe si se está despidiendo de la Liga de Plata, si se está dando una bienvenida a la MX, si está este, quedándose en Cancún. Esto está muy raro. Y hablando de cosas raras, Dani, pues vamos a empezar con esto de, la verdad, ay, perdón, se me fue mi baloncito. La verdad, este, el fútbol, el mundo del fútbol es como la farantre. Yo creo que más sepas de tu futbolista favorito de la vida personal, pues como que le va, le va agregando un saborcito especial a, al, al partido de cada ocho días, ¿no? Yo siempre he pensado que los futbolistas son los nuevos rockstars. Sí, eso sí, nada más falta con ver a, a don David Beckham, ¿no? Claro. Otro, otro gran futbolista, pero mejor, mejor en el marketing. Pues Dani, entonces, como te comentaba, estos, estos muchachos que ya se vuelven rockstars, pues, a veces recurren a prácticas un poquito extrañas, místicas, este, y pues cuéntame tú, ¿qué traes este día? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, creo que vamos a cortar todo. Ah, bueno, creo que voy yo. Este, pues sí, no solo eso, o sea, el mundo del fútbol, pues el fútbol no es solo un deporte, yo siempre lo he, lo he considerado así. El fútbol es más, por las características de barrio que tiene, por esa, esa magia que hay alrededor de él, para mí el fútbol es algo más que un deporte y por eso tiene cabida en casi todos lados, o sea, desde la cultura, la política, hasta los chismes. Entonces, hoy, pues, me puse medio chismosa y les voy a contar de... La religión con el Papa Francisco. ¿Mander? La religión con el Papa Francisco. Claro, claro, claro. Ahora más que nunca, la religión tiene espacio el fútbol. Eso. Ahorita que dijiste, este, series de fútbol, igual, este, aviéntate la película de los dos papas. Ah, ya la vi, mi chavo. Ah, ya la viste. Está buena, ¿no? Está buena el pedacillo de... Sí, sí, sí. Cuando hablan de fútbol, sobre todo. Esta palomería, esta chida de cuando vieron la final, que, bueno, eso es como licencia artística, porque después se supo que no la vieron juntos, pero que vieron la final del mundo Ratzinger y el Papa, ¿no? El Papa Francisco. Bueno, y no lo vieron juntos, pero te das cuenta del poder del fútbol, que el director lo que hizo fue unir. Entonces, ¿por medio de qué? Pues del lenguaje universal, que no es ni siquiera el inglés, es el fútbol. Sí, totalmente. Pero bueno. Te dejo, te dejo. Sigue, sigue. Yo no voy a hablar del fútbol de forma religiosa, al contrario, yo creo que voy a hablar del fútbol y su misticismo y ese como contacto que ha tenido con diversos entes, con, no sé, entes. Ok, entonces... Te voy a hablar, ¿no? Ajá, no, dime, dime, dime. Te voy a contar en particular una historia de nuestro capelo mexicano. De mi Mario Carrillo. De tu Mario Carrillo. De tu Mario Carrillo, adorado. De tu Mario Carrillo. Porque, bueno, tú te acordarás de Mario Carrillo, a lo mejor con el América en 2005, que los hizo campeones, ese equipo que tenía con Cuauhtémoc, el Piojo López, Cleber Boas, Memo Choa. ¿Quién más estaba en ese equipo? Híjole. No recuerdo si Ríos. No, Ríos ya no estaba, porque ya el portero era Memo Choa. Uy, no, la verdad, la verdad ni me acuerdo. Pero por los nombres que me diste, ese equipo funcionaba hasta con el Chelis. Pues, ¿no te acuerdas que Mario Carrillo llegó a decir que él jugaba, que su América jugó mejor que el Barcelona, que su América jugaba mejor que el Barcelona de Pep Guardiola? Sí, por ahí me acuerdo que se aventó un comentario, un comentario tipo Hugo Sánchez. Totalmente. Bueno, pues yo creo que Mario Carrillo tiene por ahí un ego del tamaño del de Hugo Sánchez. El problema con esto es que Hugo Sánchez es tremendamente talentoso y carismático. Y, pues, sinceramente, con la carrera de Mario Carrillo como futbolista no pasó mucho. Y, pues, en carisma no me le va a ganar a mi Hugo. No, jamás. Además, Hugo tiene el ego elevado, pero llega a ser gracioso. Y creo que lo llegas a entender. Porque dices, no mames, Hugo, Real Madrid y Mario Carrillo, ¿no? Tampoco hay como que... Guaxepec. Aunque futbolísticamente hablando, ¿no? Todo en el plano deportivo. Claro, no, pero, o sea... Porque igual y detrás del micrófono, mi Mario Carrillo, pues sí, se defiende. Te sabe tácticas, esto y lo otro. Y es el mejor estratega, pero desde acá, ¿no? Sí. Y aquí también, o sea, te voy a... Pues, obviamente, esto es un chisme, nada confirmado. Pero también vamos a hablar... Ah, hoy tocan chismes. Hoy tocan chismes. Hoy es táctica fija y chismosa. Perfecto. Ventaneando con táctica fija. Eso es todo. O sea, aparte de que te voy a contar un chisme por ahí de Mario Carrillo y sus brujas, también vamos a tocar un poquito el tema de por qué Mario Carrillo, si es tan bueno, sigue siendo analista de la mesa de picante, que es la mesa que más directores técnicos se ha colocado. O sea, ¿por qué parece que el fútbol lo tiene vetado? Ah, Jale, esta sí no me la sabía, ¿eh? Ah, Jale, ahorita te la cuento. Esa sí va a ser nueva para mí. A ver, quiero que cierres tus ojitos. ¿Es en serio? Sí, claro, cierra tus ojitos, Ismael. Y remóntate al 2007. Siento que me veo muy ridículo, pero bueno. Remóntate al 2007, Ismael. Bueno, no, perdóname. Al 2007. Al 2006, 2006. Al 2006, Mundial de Alemania, iba a entrar a la prepa yo. México venía de dar una excelente Copa Confederaciones. Claro, en el 2006 yo estaba en la secundaria, claro. ¿Ya los puedo abrir? Ya, ya los puedes abrir. Gracias, gracias. Bueno, ya que viajamos hasta el 2006, no te acuerdas, no sé si te acuerdas que Mario Carrillo fue presentado como director técnico de Tigres. No, no me acuerdo. La neta, lo único que me acuerdo del 2000, entre 2005 y 2006, fue que hice mi examen para la prepa, después la magnífica Copa Confederaciones de México. Del Bigotón. Obviamente, mira, por eso traigo esto en su honor, chingada madre. Que ya por fin se retiró, ya por fin entendió que tenía que retirarse. No, no. Ese es tema para otro podcast, no voy a discutir. Este, ¿quién te gusta? Bueno, esa Copa América, recuerdo que, Copa América, Copa Confederaciones, Copa Confederaciones, muchísimo salcido, ese desborde por la banda que le hace a Argentina, buenísima. Creo que... ¿Qué mala onda que esa Copa Confederaciones? Nadie se va a acordar de Salcido nunca. Cuando digas Copa Confederaciones México 2005, todos vamos a decir Salvador Carmona y Aronga Lindo. Toda la vida, toda la vida. Híjole, sí. Y lamentablemente, cuando te pregunten, Carlos Sanzido, pues nadie se va a acordar que fue campeón con el PSB. Sí, nadie se va a acordar que fue uno de... Entonces, este... Desgraciadamente, sí. El nuevo presidente del balompié mexicano. Estás hablando del presidente del balompié mexicano. Con mi Ramoncito Morales, que va a ser el directivo de selecciones nacionales. Así es. No, esto parece juego de FIFA cuando va a jugar México contra México. Totalmente. Bueno, Dani, entonces, a ver, 2006, perdón. 2006, ¿era presentado el capelo mexicano como técnico de FIFA? Antes o después de esa dolorosa derrota. Con el pinche golazo de Maxi. Ah, yo no me lo preguntes. Me parece que fue después. Fue después. Despuésito. No, no me hables de Maxi Rodríguez, por favor. O sea, la gente pregunta del coronavirus y esto. No, nosotros morimos en 2006 cuando Maxi. El día que Maxi Rodríguez, exactamente, el 24 de junio de 2006. Ese día morimos nosotros. Lo llevas tatuado. Deberías de ponértelo aquí en el antebrazo. Sí, el día que morí. Mi epitafio. Por favor. Bueno, después de Alemania 2006, es presentado Mario Carrillo con los tigres. Había rumorcillos ya en ese torneo, que sería de clausura, sobre que Mario Carrillo utilizaba brujas. O bueno. Ah, chinga. Consultaba, ¿no? ¿Eh? ¿Consultaba o algo así? Pues es que más bien él, en su cuerpo técnico, incluyó a una mujer, la cual era especialista en relajación y meditación. O sea, ese era como su puesto, vaya. Su fuerte. Pues no solo su fuerte, o sea, ese era su puesto. Así la, no sé si así cobraba. ¿Como si fuera una podóloga? Pero no, no, porque no les daba masajes. Más bien ella era como sesiones esotéricas. Con la pomada árnica. Como sesiones esotéricas. Lo de las masajistas es para viejitos bigotones cochinos. Pero bueno, te digo que se hablaba de ella como eso, como un especialista en relajación. Incluso, en 2006, cuando él llegó a Tigres, era como un chisme a voces, ¿no? Como radiopasillo entre la prensa regia. Después, en 2007, es en una entrevista donde Mario Carrillo lo confirma. Confirma que tiene una especialista en relajación y meditación. Que... ¿Eh? La famosísima mamá Toña. Ajá, exactamente. Oye, no estás contando mi chiste. Exactamente. No, no, no. Chima, yo nada más te estoy aventando ahí. Llamada mamá Toña. Que había hecho... Bueno, que era quien le ayudaba con las buenas vibras, la sana convivencia del club y todo esto, ¿no? Mantenerlos unidos y por el buen camino. Cosa que después de... Bueno, causó como revuelo. Como de, pues, que esa es una bruja. ¿Qué? ¿Qué pedo? Qué huevole, ¿qué? ¿Qué hace aquí? Ajá, qué huevole. ¿Qué onda con este? Bueno, después de que Mario Carrillo es cesado de tigres, se sabe que esta mamá Toña, en los cuartos de final, en la vuelta de los cuartos de final, que jugaron en 2007 los tigres contra las poderosas chivas, que por cierto, que por cierto ganaron las chivas, aunque Tigres, este... Recibía ayuda del más allá, ¿no? Pues sí, pues, no solo del más allá, también del árbitro, porque les regaló un penal que según cometió Ramón Morales, autogol de Saavedra, pero bueno, ya después de que lo cesaron, a él lo cesaron justo por haber sido eliminado. Santander era muy joven ahí, ¿no? ¿Mander? Santander, creo que era muy joven ahí, todavía no, todavía no sabía el rescate de las chivas. Eso, eso, tómale profundo. Te caló, te caló hondo. Claro que no, claro que no, no sé de qué me hablas, tonto. Bueno, total, después de ese partido, trascendió a la prensa que ella había decidido, bueno, que ella había hecho un ritual en el vestidor de tigres para checar cómo andaban las vibras de los jugadores. Y entonces ella decidió que salieran de la alineación Walter Gaitán, Jesús Palacios y Omar Briseño, porque sus playeras tenían... ¿Walter Gaitán? ¡Walter Gaitán! O sea, uno de los últimos tigres. Yo creo que la historia, yo creo que la historia moderna de los tigres no se, no se escribe si no es con Walter Gaitán. Si no es por Walter Gaitán, claro, yo también lo creo totalmente. Valvera, ¿quién más? La chilindrina. Claro, o sea, yo también lo creo totalmente, pero imagínate el grado de confianza que tenía Mario Carrillo en esta señora, en la mamá Toña. Ajá. Para dejar fuera a Walter Gaitán, que no salió ni a la banca, ¿eh? O sea, no solo... No, tenía malas vibras su playera y entonces no salió ni a la banca. Se lo hubieran cambiado, ¿no? Lo hubieran lavado. Ay, sí. Bueno. Yo le digo... Total, que ellos no salieron ni a la banca y en cambio decidió alinear a Edgar García, justo por eso, porque tenía muy buena vibra, a pesar de que el jugador era un jugador novato todavía. Ajá. Entonces, pues bueno, la historia no nos va a dejar engañar. Esa tarde perdió Tigres tres contra dos. Chivas pasó a la semifinal. Te digo, autogol de Saavedra. Un regalito por ahí del árbitro para Tigres. Entonces, todavía jugaba el Quiquín Fonseca en esos Tigres, no sé si te acuerdas. ¿A poco ya había regresado Quiquín de su aventura europea? Claro, de su cortita aventura con el Benfica. Sí, ya. Ya estaba aquí de regreso. Pobre de mi Quiquín. Bueno. Total que ya. Tigres eliminado, Mario Carrillo cesado. Entonces, llega el Puebla. Pero a ver, entonces, ¿cuánto tiempo duró en Tigres, mi Mario? Dos temporadas. Ese nombre ya no lo voy a decir. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Tigres o Mario? El de Mario. Ah. Mario. Mario. Dos temporadas. Estamos hablando de que llegó en 2006. Me va a inchar la boca. Y este era el clausura, la apertura 2000, no, el clausura 2007. Clausura 7. Ok, entonces ya. Adiós, Mario Carrillo, con su mamá. Ahí va, Mario Carrillo. Muchas gracias. No pasamos a semifinales. Nos eliminaron las chivas, las poderosas chivas. Ajá. Pero entonces... Oye, pero este rumor, bueno, ni siquiera rumor, porque fue retomado por varios medios serios. Ajá. Documentado. Estaba muy fresco, ¿no? Con lo de Ricardo Antonio y la... Claro. Y la bruja esta... Bueno, no, bruja, no sé qué haya sido la señora que lo asesoró para 2006, de Feng Shui. De Feng Shui, exactamente, exactamente. O sea, ya no era la primera vez que esto ocurría, pero... Ajá. Sí, más adelante vas a entender hasta qué punto ocurrió esto. Ok, bueno, la misteriosa mujer era Catica Macho. Se llamaba así. Sí, la de la Volpe. La de la Volpe era Catica Macho. Ricardo Antonio. Ajá. Catica Macho. Ricardo Antonio. Ni su mamá le dice Ricardo Antonio, pero bueno. Oye, es que yo le tengo respeto a mi Richie. Perdóname, pero para mí y para Guardiola, este hombre dejó huella. Para Ismael, lo único que... O sea, la única defensa que la Volpe tiene para Ismael es que Guardiola vino a aprender de él y no sé qué, pero pues Guardiola no se fue muy feliz de aquí. Guardiola, es más, ha dicho que no vino a aprender de él, que sí aprendió algo, pero no vino específicamente a aprender de él, pero bueno. Documentate, mi reina, documentate. A Ismael, documentate tú, a Ismael le gustan las mentiras, pero bueno. Total que a Mario Carrillo lo cesan y ya cesado lo contrata el Puebla para la siguiente temporada. Aunque en Puebla no tuvo tanta suerte porque desde que él llegó... Bueno, en Tigres habían tenido como el respaldo de los jugadores, incluso jugadores como Saavedra o este... Referente del conjunto... Sí, Saavedra, muy referente. Se me fue el nombre del otro, ahorita te lo digo, pero ellos llegaron a ser entrevistados y ellos dijeron que sí estaban muy de acuerdo con las tácticas de Mario Carrillo y que realmente no les molestaba lo de Mamá Toña, porque ellos ya habían trabajado con ella previos, previas ligas y en Interliga 2006 y no sé qué tanto. Total que en Tigres... Interliga, deberíamos de hacer un podcast con estas... De la Interliga, oye, que antaño se oyó eso, ¿eh? Sí, pero gacho, ya debes de guardarte en tu casa. Sí, soy Puebla. No salgas. Exacto. A ver, no te corto mi inspiración. Este, sí, por favor. Total que llega a Puebla y en Puebla no tienen el mismo respaldo de los jugadores, tanto así que en ese entonces el capitán, Joaquín Velázquez, se niega a participar de estas sesiones esotéricas argumentando que iban contra su religión. ¿Quién? ¿Los chicos de Puebla? Joaquín Velázquez, ajá, Joaquín Velázquez era el capitán en ese entonces y él argumentaba que... ¿No estaba mi Beto Garcías por ahí? Porque también guadalupano de corazón, mi muchacho. Ah, mi chavo, pero es que estamos hablando del 2009. Ok, ok, ajá. Este, Beto Garcías se retiró creo que en 2002, pero sí se reencontraron. O sea, sí lo tuvo en Puebla, después se fue a la América, luego llegó a Tigres, pero esta era su segunda vez en Puebla. Ok, y o sea, ya en el Chelis tuvo tantos. El Puebla acababa de ascender, de hecho Joaquín Velázquez había sido pieza clave en el ascenso y aún así a Mario no le importó. El Capelo lo relegó por no querer participar en todo esto con mamá Toña. Lo banqueó todo lo que pudo y al final de cuentas lo corrió del equipo. O sea, dejó de entrar en planes y te me vas mi chavo, ¿no? Hay declaraciones incluso de Joaquín de que se lo diga en la cara. O sea, salieron mal y muy peleados. No le va bien en Puebla y tiene un descanso largo, porque estamos hablando de 2009. Cuatro años después, o sea, es la parte que yo te digo que aquí también vamos a poner en duda ¿cuál es la razón por la que el Capelo no, teniendo una visión tan táctica del juego, siendo un gran estratega, que todos lo consideramos así, ¿por qué no tiene equipo? ¿Por qué no es como el Tuca Ferretti que tuvo equipo siempre o como muchos del fútbol mexicano? Si es tan táctico. Híjole, no sabría decirte la... ¿La razón? La razón, el por qué... Permíteme, permíteme. Oye, ¿no será que está en su zona de confort ni Mario Carrillo? No, yo creo que con mamá Toña y sus asesorías no va por ahí. No lo veo en su zona de confort con eso. Hombre, ahorita... Esto va a sonar... ¿Pero la sigue consultando entonces? Pues yo creo que sí. La sigue defendiendo. Sí, porque he llegado a escuchar que no es bruja, que es consultora, ¿no? No sé qué. Bueno. Total que de 2009 nos saltamos a 2012. Ajá. ¿Tú te acuerdas que Mario Carrillo tuvo un paso efímero por Pumas? Pues muy leve, pero la neta no me acuerdo en qué año. O sea, como entrenador. Por el Pumas de... Pues te acuerdas que Beto García Aspe fue directivo de Pumas. Sí, claro. Eso sí me acuerdo. Ok. Ah, pues ahí te va. Llega Beto García Aspe a Pumas y me corre a Joaquín del Olmo, del banquillo. ¿Y a quién crees que trae a pesar de su pasado americanista? ¿A mi capelo? Pues obvio. Ok, ok, ajá. Ok, que ya había sido su entrenador en aquel Puebla. Ajá. Oye, no que no. Te pregunté que sí. No, no. Del del 2009. Ah, de otro Puebla. De otro Puebla. Más antaño. Por ahí del 2001, 2002. Ok, ok, ok. Ajá. Bueno, total que lo trae. Y para empezar así, ni recién desempacado, conferencia de prensa, lo presentan y aquí el Don Capello y no sé qué, que va a ganar el título con nosotros y Pumas y traía su chamarra. Le dan la chamarra, que se la ponga para la presentación, la chamarra de los Pumas. No ha terminado ni siquiera de posar para la foto y ya se la empieza a quitar, ¿no? Dice Beto García. No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Vamos a tomarnos una foto. No, pues ahora ya va. La foto, no sé qué. Se la vuelve a poner, se la abrocha y todo. Se toman la foto. Terminan y se quita la chamarra y voltea y le dice al señor que se la dio. Así, tal cual. Esa chingadera huele mal. Ah, cabrón. La chamarra de los Pumas al aire, sin micrófonos. No, ¿tú sabes cómo lo recibieron en CEU después de eso? Pues sí. Al siguiente partido. Está bien que no se bañen mis Pumas, pero tampoco, ¿no? Sí, pues sí, está bien que la rebelde sea nido de mugrosos, pero... Bueno, total que lo reciben fatal. ¿Qué pasó después de eso? Pues que Mario Carrillo se negó a usar a los refuerzos que le había llevado Beto García Asper. Entre ellos, Paco Villa o Martín Romagnoli. No sé si te acuerdas de ellos. De Martín Romagnoli, sí. Y de Paco Villa. De Tito Villa. Ah, de Tito Villa, sí. Romagnoli después recaló en el Atlante y Tito Villa en Celaya, si no mal recuerdo. Tal vez no fue... Tal vez no era Tito Villa ya lo que había sido para Cruz Azul, lo que había sido en Cruz Azul, que fue un auténtico ídolo, que fue referente, pero era Tito Villa. O sea, ¿dejar a Tito Villa en la banca, siendo que te lo trajeron como refuerzo? Bueno, total. Pues, ¿qué te digo? Cuando Mario Carrillo firmó con Pumas, hubo una cláusula, porque ya se sabía todo lo de mamá Toña. Entonces, hubo una cláusula que le exigió Pumas y fue muy específico en eso y no hubo negociación alguna. No querían a mamá Toña ligada al club para nada. O sea, no podía consultarla, no iba a recibir mamá Toña ningún pago de parte de Pumas. No la querían como parte del cuerpo técnico y estaba prohibido... ¿Mande perdón? No, sí, que me cuentes, que me cuentes. Y estaba totalmente prohibido tenerla, tener cualquier contacto y que los jugadores tuvieran cualquier contacto con ella. Hasta ahí, todo bien, obedeció las primeras semanas y ¡pum! Que se le ocurre organizar una carne asada en Cuernavaca con su cuerpo técnico y los jugadores, a la cual lo invitó a mi Beto. ¡Uy, Dios mío! ¡Ajá! Bueno, pues no sé cómo, el día de la carne asada se enteran Beto García Aspe y la directiva de Pumas lo que estaba ocurriendo, que en esa carne asada, más bien, no era carne asada, era una sesión con mamá Toña y que me regresan este mismo día a todos los jugadores de Pumas. O sea, ni siquiera hubo cervecitas, vinito, carnita, nada. Bueno, bueno, a lo mejor sí, pero el propósito principal... Nos llevaron con engaños a mis Pumas. Sí, pues sí, o sea, el propósito principal de la carne asada era que estuvieran con la mamá Toña y que tuvieran... Y luego con una carne asada. Por ahí, todo ofendido. Y luego... Claro, con la comida no se juega. Con eso no se juega, es sagrado. Bueno, total que se entera la directiva y me regresa ese mismo día a la Ciudad de México a todos los jugadores. O sea, ni siquiera terminaron las sesiones con mi mamá Toña. No, 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 ni tiempo, ni nada, ni de descanso, nada. Ese mismo día me regresó a todos los jugadores a la Ciudad de México. Y qué ocurre, es que me regañan a mi capelo y me lo sentencian. Porque se le había dicho desde el primer momento que una institución como Pumas no podía estar relacionada con una bruja. Y pues, no, o sea, no. Desde el primer momento se le dijo que no quería a mamá Toña en todas estas decisiones. Ok, ok. ¿Qué ocurre después? Pues que... A ver. No se había querido poner de buena gana la chamarra de Pumas, ¿no? Le había dicho chingadera la chamarra de Pumas. No usaba los refuerzos que la directiva le contrató. Y después le dicen que no quieren a su bruja ligada al club y hace una fiesta, una carne asada para traerla. Pues, ¿tú qué crees que pasó? Que juegan contra América, el América me los vacuna. Y adiós, Mario Carrillo. ¡Sas! ¡Sasquash! Ya. No hay más Mario Carrillo. Ni más bruja. Ni bruja. De ahí surgió el pleito que no sé si tú sepas que tiene con Beto García Aspe. A ver, cuéntame, no, no, no. Ah, pues ahí te va. En un en vivo, yo creo que fue por Instagram o algo así, de la última palabra, Alex Blanco le... Bueno, Alex Blanco estaba haciendo el en vivo y le preguntan que cuál es la relación que hay entre Beto García Aspe y Mario Carrillo y qué piensa Beto García Aspe de Mario Carrillo. Y chécate nada más, quiero que escuches lo que contestó García Aspe. ¿Aspe no te llevas con Carrillo? Te pregunto. ¿Con qué Carrillo? Pues debe ser con Mario, ¿no? No, bueno, con un enfermo mental no te puedes llevar. ¿Lo oíste? Sí, sí, sí. Sí, o sea, después de eso, relación... Un enfermo mental. Rota. Si de por sí había fractura, esto... Exactamente, no, pues ya eso nos... Lo mandó a la chingada. Confirmar, exactamente, eso nos terminó de confirmar el chisme y que pues no, o sea, de plano las cosas en Pumas no funcionaron. Incluso García Aspe lo ha dicho varias veces, algo de sus errores o el error que más le puso fin a su carrera como directivo fue haber llevado a Mario Carrillo a Pumas. No hay más. Su clavo en el ataúd. Bueno, pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque pues nunca ocultó su pasado americanista, nunca hizo nada por... O sea, todos sabemos que Mario Carrillo no es muy carismático, que digamos, hasta él mismo lo dice. No, no, no. No es... Pues es mamoncillo, ¿no? Pero pues nunca hizo nada por ganarse a la afición. ¡Híjole! Y ahora, ay, te va la historia de por qué... No, a ver, porque yo te iba a dar los datos de Carrillo como técnico. Bueno, a ver, échalos, échalos, échalos. Mira, paréntesis de todo esto, Mario Carrillo inicia su andar como director técnico en México con Puebla en el 99. En el invierno 99, 2001... Este es el Puebla de García Espe y Carrillo, donde fue su pupilo. Del 2009 a 2001, donde los primeros dos torneos se clasifica... Ah, del 99 a 2001, ¿no? Sí, 99, invierno 99 a invierno 2001, donde los dos primeros no se clasifica. Llega a semifinales en el verano 2001 y no se clasifica en el siguiente torneo. Después viene con América, deja el cargo, después Cruz Azul, no clasificó. Puebla 2003 no clasifica, América 2004 no clasifica. A la siguiente América sale campeón. Después en el Apertura 2005 llega a cuartos de final, Tigres no clasifica. En el Clausura 2007 Tigres llega a cuartos de final. En el Apertura 2008, que es el Puebla que comentas, pues no pasa nada. Y Pumas 2012, otra vez sin pena ni gloria, ¿no? Exactamente. O sea, solo campeón con América. Solo campeón con América. Estamos de acuerdo. Campeón con América de... 12 años. E Interliga. Sí, estos datos fueron solo de... Sí, su paso como diario técnico. En el torneo casero, ajá. Ajá, exactamente. Bueno, pero sabemos todos que Mario Carrillo tiene cierta fama como analista, tiene cierta fama como estratega del fútbol. Digamos que llegó ahí, lo invitaron, vio que le iba bien, se acomodó. Es un tipo que analiza muy bien el fútbol dentro de todo. No sé por qué no lo lleva a práctica. Ahí te va. Oye, es como un Rafa Puente Jr., ¿no? O sea, analiza muy bien, es buen tipo, le sabe menear aquí y acá, pero por desgracia cuando les toca dirigir, pues no les va muy bien, ¿no? Que la cosa no se le da. O sea, pues es que mira, tristemente es muy fácil ser un director técnico al frente de la televisión, es muy fácil ser un analista televisivo y poner eso a la práctica. En el momento que se te da la oportunidad ya es otra historia y otra cosa. Pero ahí te va también. Has de ser como los chavitos, ¿no? De la universidad que sacan 10, 10, 10 y 10. Y pum, vale, a la hora que los metes a trabajar, dicen que huele, ¿no? Exactamente, nomás no la hacen. Ok, ok. Yo justificando mis malas calificaciones. De eso me dio el chisme. Oye, ríete. Disfruta la vida. Claro, al rato sales, te da coronavirus y va a lión. Ay, como a mi Oscar Chávez. Bueno. Ya, ya, síguile. Bueno, pese a todo esto y que es uno de los mejores Américas que se ha visto en la actualidad y no sé qué, y que mi América jugaba mejor que el Barcelona por momentos y... Ajá. No ha vuelto a tener tanta relevancia porque tú sabes quién es el... Salúdame a Hagrid. Sí, saludos a Hagrid. Quién sabe qué está haciendo. ¿Tú sabes quién es el Lord Voldemort del fútbol mexicano? Pues si ahí tienes a Hagrid, pues no sé, no sé quién puede ser. Hace rato, hace rato mientras veía todo este chisme y hacía mi investigación rigurosamente de periodística, llegué a esa conclusión. El Lord Voldemort de este fútbol mexicano es un promotor, te voy a dar esa pista. Chan, chan, chan. Primero doy el segundo nombre de tu perro, Hagrid Alberto. Ajá. Ahora sí ya dime, dime el nombre. No, Carlos Hurtado, ¿no? O sea, no es como el que mueve medio fútbol mexicano, pero ningún equipo quiere tener como bien a bien contacto con él o quiere que quede registro de su contacto y no es el que pone y quita entrenadores del Cruz Azul como se le da la gana y todo esto. Claro, claro, podría ser, podría ser. Oye, pero mi Carlos Hurtado, yo no sé si se llame Carlos y se apellide Hurtado o si sea un sobrenombre, pero este muchacho es como si fuera el Sancho, ¿no? El Sancho, el diablo, todo mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. El Lord Voldemort del fútbol mexicano, el innombrable. Innombrable. Ok, ok. Bueno. El innombrable. Total que Mario Carrillo llega a América porque era ahijado de Carlos Hurtado. O sea, él lo lleva a la América. ¿Y qué pasa después? Tiempo, tiempo. Ahijado, pero, ahijado, pero ¿en qué sentido? O sea, era padrino bautizo. No, mi chavo, no lo bautizó, no, no lo bautizó, pero era protegido su... Ah, ok. Igual y fuera su padrino en las artes oscuras, yo qué sé. Ay, Ismael. Bueno, el chiste es que lo lleva como... Él llega a América por eso, empieza a hacer carrera y todo esto. Después hay una oferta para regresar a dirigir a América. En América, él rompe relaciones con Carlos Hurtado. En América. Hay una oferta después para volver a dirigir a América y le dice Carlos Hurtado. Bueno, la cosa está así. Tú vas a ser el director técnico de la América, pero a ti no te van a pagar, me van a pagar a mí. Y de eso que me paguen a mí, yo te voy a dar a ti un sueldo. Ah, cabrón. ¿Qué tal, hombre? Ajá. Aunque Mario Carrillo nada más... O sea, dice que contestó así como de, ah, pues si tú vas a recibir un sueldo, entonces dirige tú. Y ahí rompieron relaciones. Después de eso, mi papelo no volvió a agarrar ni un equipo. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Yo creí que estaba en la televisión por su cara bonita. No, hombre. Tú júntate conmigo. Acá el puro chiste vivo. Morboso. Eso. Es lo que vende. Exactamente. Ahora sí me dejaste. ¿Cómo ves? Swimming as... O sea, se... Ah, no, nadado. Tal. No, está cabrón. Así es. Entonces, así de bolas le dijo, vámonos, vas pa' atrás. Pues sí, vámonos, vas pa' atrás y no ha vuelto a dirigir. Ah, y por eso no está de ninguna otra cadena que no sea Ispien. Ispien, ¿eh? Ispien. 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 Ispien porque le tiran mucho a mi Carlitos hurtado ahí, ¿no? Bueno, no le tiran, digamos que... ¿Es el estilo de José Ra? Ah, pues claro, con un padrinazo así, ¿quién no? Así es. ¿Cómo ves? Hasta yo me cortaba el bigote. Sí, pues sí. Aunque mi Héctor Huerta no, yo sí me lo cortaba. Bueno, pero es que Héctor Huerta es ya otra cosa. Sí, no, hombre, Héctor. Héctor está cabrón. Este... No me lo sabía. No me lo sabía, Dani. La verdad es que sí se me hace un señor muy... Es como para agarrarle sus cachetitos. ¿Quién? ¿Mario Carrillo? No, Héctor Huerta. Ah, Héctor Huerta. Pues es que estábamos hablando de Mario Carrillo. No, yo de mi Héctor Huerta. Se me hace como el abuelito buena onda, ¿no? Héctor Huerta, que seguro está escuchando este podcast. Le mandamos muchos saludos porque lo admiramos mucho. Lo TQM los dos. Gracias.